Salude, parce. Familia, dígale. ¿Va a poner las gafas? Tome. Tome. Ya le presto las gafas. ¿Le presto las gafas? ¿Sí? Tome. Estas. Aquí. Así. Aquí se ve, parce. Aquí se ve. ¿Sí? Miren, este es mi hijo. Véan, se lo presento. Véanlo. Se llama Diego Fernando. Y ese es David. Véanlo. ¿Cómo te llamas tú? Chocala 5. Eso, muy bien. Yo soy Diego, dígale. Ay, ¿quién nos va a dar manzanas? ¿Manzanas? Ay, gracias. ¿Pero tienes agua? Toma el coco de pino. Ahí vienen los otros primos. Llama a los primos, pues. Presentánoslos. Si le meten una seta. ¿Qué harán? Un beso, un beso. Toma el coco de pino. Yo no puedo. Toma el coco de pino. Está tomando agua. Toma el coco de pino. Mírala las manitos al mono. Se parecen a las de nosotros. ¿Has visto? Sí, pero... Mírala, mírala. Parecen de un bebé. Así, vamos. Despacio. No es que lo asusta. Sí. Así. Así. ¡Tillas!